¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en esto que es la entrevista a través de las redes sociales de Radio y Televisión Nicolaita en nuestra máxima casa de estudios. Siempre tenemos información interesante que transmitirles a todos ustedes. Y hoy tenemos en el estudio la presencia del Dr. Arturo Chacón Torres, quien es un investigador de nuestra máxima casa de estudios, precisamente, de la Universidad Nicolaita, porque nos va a hablar acerca de un congreso muy interesante, que es el primer congreso internacional sobre conservación y manejo de los recursos naturales. Así es que los saludo. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Suer. Y un saludo a todos los del equipo de TV Nicolaita y a su amable audiencia. Y esperamos tener un buen momento. Doctor, coméntanos acerca de este congreso, que es el primero que se va a llevar a cabo y que además es de manera internacional. Sí, en el marco del 28 aniversario de la fundación de Linirena, es que estamos organizando el primer congreso internacional sobre los recursos naturales, de conservación y manejo de los recursos naturales, en donde vamos a tener tres días de resultados de lo que es la ciencia y la técnica en el manejo de los ecosistemas, los recursos biológicos y además los recursos naturales. Y para ello, hemos organizado aproximadamente cinco simposios, donde se van a presentar 77 ponencias. Doctor, amplíes un poco acerca precisamente de este programa y cuál es el objetivo que persigue con la temática que se está presentando, arrancando con un primer congreso que obviamente tiene el compromiso de acaparar no solamente la atención de los asistentes, sino también dejarles un buen sabor a boca con el conocimiento. Efectivamente, las ponencias y lo que serían debate científico y exposición de carteles, van encaminados a lo que es los recursos naturales y los ecosistemas dentro de lo que es la acción del hombre. Por eso se llama el medio ambiente en el antropoceno, es decir, con la acción del hombre. Y uno de los temas más importantes que van a ser un eje precisamente de las ponencias, es qué está sucediendo con el cambio climático. Vamos a tener de invitado primero al doctor Víctor Manuel Toledo Manzur, que es doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y al mismo tiempo, él nos va a hablar de lo que es la ecología política y la ecología en los pueblos originarios. Es un experto y ha sido premiado en diversas universidades por estos avances que él muestra. También vamos a tener al doctor Roberto Doyle, que se especializa de la Universidad Baylor de los Estados Unidos, en Texas, que se dedica al estudio con su grupo de estudiantes al estudio de los ecosistemas acuáticos mexicanos. Y de hecho, estamos buscando un posible convenio de colaboración interuniversitaria. También vamos a tener la presencia del doctor Omar Macera Cerruti. Es de nacionalidad argentina, pero nacionalizado mexicano. Y él es de los que forman parte del panel intergubernamental de cambio climático para lo que es los escenarios climáticos. El panel intergubernamental le fue otorgado el premio Nobel. Y entonces, el doctor Omar nos va a dar una actualización y un avance de lo que son los próximos escenarios climáticos en el territorio nacional. Y al mismo tiempo, tenemos también a la presencia de la doctora Valentina Davidova Belitskaya, de origen ruso, pero también nacionalizada mexicana. Fue directora del Servicio Meteorológico Nacional y ahora es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. Y nos va a hablar también de lo que es la variabilidad climática y cómo debemos hacer nuestro trabajo científico frente al cambio climático. Estos son los ponentes más importantes que tenemos en el evento FER. Doctor, sin duda alguna, una temática muy interesante, muy retroalimentativa. ¿De dónde nace la idea o por qué se origina este importante objetivo de llevar a cabo este congreso? ¿Qué es lo que está pasando? Sabemos que hemos hablado mucho acerca del medio ambiente, de la conservación, de lo que es el cambio climático. En específico, ¿qué es lo que les origina creer este congreso? Básicamente, FER, uno de los aspectos importantes es qué está haciendo el INIRENA en términos de investigación y ciencia, tecnología y resolución de problemas a la sociedad mexicana. Entonces, como motivo del 28 aniversario del INIRENA, fue que los investigadores nos reunimos en una asamblea general y uno de los aspectos importantes era, en el marco de la celebración, tener una actualización en el conocimiento y el papel que desempeña el INIRENA, tanto en la Universidad Michoacana como en la sociedad michoacana y mexicana. Entonces, este acto de reflexión nos invita a poder traer a nuestros compañeros internacionales y al mismo tiempo a nuestros compañeros del país para poder discutir y debatir los avances que tenemos en materia de recursos naturales, recursos biológicos y al mismo tiempo de los ecosistemas marinos y acuáticos y poder tener un avance de cuál es nuestro impacto como investigadores nicolaitas en la sociedad mexicana y poder extender y reorientar nuestra visión como proyecto de dependencia y de instituto de investigaciones. Doctor, sin duda mucho material se va a originar o se originará de este congreso. ¿A dónde va todo este tipo de información para que tenga un eco? ¿Tienen ya alguna dirección que va a tomar? ¿Hacia dónde va a ir para que precisamente se lleven a cabo todas estas señalizaciones, toda esta información que de alguna manera contribuye a mejorar el medio ambiente? Sí, Fer, la primera parte de la difusión va a ser poder concentrar este conocimiento en lo que sería un debate científico o un café científico dentro del marco del evento. Va a ser la última actividad. Pero después vamos a hacer una convocatoria para poder escribir los mejores trabajos los cuales van a ser arbitrados por un comité editorial y de ahí los vamos a procesar y a gestionar para hacer un libro que sea primero digital y segundo que sea también un libro impreso en donde se difunda los mejores trabajos que logren precisamente ser aprobados por un grupo de compañeros pares investigadores que van a tener el trabajo editorial para poder difundir lo que se concentra en este evento Fer. Doctor, finalmente, ¿quiénes pueden participar? ¿A dónde se pueden dirigir los interesados en participar en este congreso? ¿Y qué perfil deben de tener? Bueno, básicamente las ponencias ya terminó la convocatoria, ya las recibimos, son 77 ponencias, pero los asistentes pueden ser, la sociedad en general está dirigido también a los estudiantes, a investigadores y a profesionales, así como servidores públicos. O sea, todos pueden asistir. En el caso de los estudiantes, bueno, se cobra una módica cuota, pero es nada más para pagar la constancia en el caso de que quieran constancia. Si no quieren constancia es totalmente gratuito, pero pueden asistir cualquiera de los elementos de la sociedad michoacana, mexicana. Esperamos tener alrededor de 100, 200 personas y para los cuales va a ser la sede, va a ser el Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana, el CIAC conocido, que se encuentra a un lado de la rectoría nueva que estamos estrenando en la universidad y al mismo tiempo vamos a tener algunas actividades culturales y vamos a tener también algunas exposiciones, como la exposición ambiental, de que son ecotecnias. Para consultar la página, pues es www.recursosnaturales.org.mx y ahí pueden registrar quienes quieran participar, su asistencia y si no, los esperamos para saludarlos personalmente el 20 de septiembre, el miércoles 20 de septiembre a las 9 horas, que es la gran inauguración, Fer. Bueno, doctor, gracias por la invitación que ya está hecha para todos aquellos que estén interesados en conocer qué es lo que está pasando en cuestiones de investigación sobre los recursos naturales. Doctor, como siempre, un gusto que nos acompañe aquí a los Nicolaitas. Muchas gracias, Fer. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Yo me despido y espero verlos pronto aquí a través de las redes sociales en Radio y Televisión Nicolaita. Hasta pronto. Gracias.